Es un espacio que los chicos vienen a realizar películas, a aprender a cómo contar historias a través de imágenes y sonidos fundamentalmente, pero eso involucra dibujar, desde escribir ideas hasta todo el proceso. La verdad que es hermoso cada vez que en un festival seleccionan una película de los chicos, porque mismo los chicos se emocionan mucho y cuando son en festivales que son acá en Buenos Aires, tratamos de que vayan a la presentación, porque los festivales suelen tener presentaciones de los cortos, y la verdad que que sea en Italia es como bastante importante y es emocionante también saber que lo que enviamos a los festivales vuelve con selecciones y nominaciones. Ella hizo un dibujo de una de las chicas y bueno, y se nos ocurrió hacer una película acerca de eso y que fueran dos y que hicieran experimentos que le salieron mal. Y a mí me encantó la idea, así que las ayudé un montón así y terminó siendo de las tres el proyecto. Y la verdad, no sé, a mí me emocionó un poquito. Sí, yo me emocioné y mi familia también. Los talleres ya está cerrada la inscripción porque empezaron las clases a principios de abril, pero el taller de fotografía y el de actuación siguen recibiendo gente que tenga ganas de incorporarse. Pueden llamar al 4718-0581 y si no, si entran a nuestra página web, que es www.tallerelmate.com.ar, ahí en datos de contacto tienen el teléfono, mail, todos los medios de contacto con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!